Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando vean. Yo lo estoy grabando de noche, así que buenas noches. Soy el profesor José Robledo, del curso de Organización y Recuperación de la Información y el Conocimiento. Les estoy grabando este videíto para recordar varios puntitos, aquellos que fueron al primer día presencial y el único. Y para beneficio de los que se excusaron y no pudieron ir. Y si se me olvida algo, pues los que fueron me escriben para recordarlo y anotarlo. Primero que nada, pues una vez más, bienvenidos al curso de Organización y Recuperación de la Información y el Conocimiento, o de catalogación, como comúnmente decimos. Es un curso completamente a distancia. Yo quise reunirlos por primera vez para conocerlos, hablarles un poco, discutir el prontuario, pero todo va a ser a distancia. No obstante, como bien indiqué el primer día, mi oficina, para los que no me conocen, de los que no fueron, soy el director del Seminario Multidisciplinario José Emilio González de la Facultad de Humanidades y del Seminario de Filosofía y soy el catalogador de la Facultad de Humanidades. Tengo muchos sombreros, pero mi principal sombrero es catalogación, es catalogar. Entonces, yo estoy disponible siempre, ¿no? Aunque el curso es a distancia, pero mi oficina está en el edificio Luis Pález Matos, 201, segundo piso. Yo siempre estoy desde las 7 de la mañana y me voy a las 9, que es cuando cierro el seminario. De lunes a jueves los bienes estoy hasta las 4 y 30. Así que, pues, les digo esto porque creo que la mayoría está en el recinto tomando cursos presenciales y, bueno, si necesitan un momento, pues, consultarme algo, pues, como no, lo pueden hacer. Recordando que en el prontuario está mi correo electrónico y mi número de celular y mi número de extensión en mi oficina. El celular lo tiene, pues, todo el planeta Tierra, así que no me molesta. Yo utilizo todas las redes sociales, tengo Facebook, me pueden buscar, tengo, obviamente, WhatsApp, Instagram, así que por cualquier red social puede contactarnos, aparte del correo. Sí les digo a los que no fueron que, los pregunté para los que estuvieron, los que estaban, y estimamos hacer un WhatsApp del grupo, ¿ok? Cuyo propósito es comunicar, ¿ok? No vamos a poner mensajes, pues, ni de política, ni sociales, ni religiosos, es sobre el tema. Claro, si usted encuentra un tema interesantísimo, este, pues, como no, lo puede compartir con todo el mundo. O sea, vamos a circunscribirnos en el grupo de WhatsApp para lo que es. Obviamente, si usted quiere algo, compartir algo personal, pues, nada, lo hace personal con la persona que usted entienda. Ya eso es personal, ¿ok? No he recibido todos los números de teléfono a los nuevos, este, o los que no tuvieron el pasado jueves. Entonces, pues, envíenme los números por correo electrónico para comenzar a hacer el grupo de WhatsApp, y así, pues, la comunicación va a ser un poquito más, más rapidita. ¿Estamos? Ok. Vamos a recordar ciertos puntos que habíamos discutido el pasado jueves. Entonces, lo primero, lo primero es que ustedes tienen que seleccionar ahora 10 libros para catalogar. Es decir, que a medida que vayamos trabajando en los procesos de catalogación y las partes, etc., pues, usted ya tiene, pues, los 10 recursos que va a trabajar, ¿ok? Eso significa que debe hacer una lista de 10 libros lo más pronto posible, o vamos a decir, antes del jueves. Debo tener por correo electrónico los 10 libros que usted va a seleccionar para entonces comenzar a trabajarlos, ¿ok? Eso es lo primero. Me envía, si posible, este, fotos de la portada, pero nada, una especie de autor y título. Si no tiene autor, pues nada, su título. ¿Ok? Eso es lo primero. Este, luego, les comenté a los, a los compañeros que los foros de discusión, deben participar todos. Si los pongo de una semana, pues, no me deje el día antes para intervenir, ¿no? Porque la idea es que yo ponga el tema, eh, fulano comente, le contesta a Sutanos, este, perencejo contesta, y así, pues, ese es el propósito de la discusión. Todos tienen que participar. Todos, todos, todos. Eh, ese es el propósito, ¿no? Así que es importante porque sí voy a contar y voy a ver que todos deben participar en la discusión. En los foros que yo les ponga. ¿Ok? Lo otro que hablamos también es que deben buscar dos bibliotecas para hacer una descripción de las mismas. Yo les voy a dar luego los lineamientos, pero vayan pensando en dos bibliotecas. De esas dos, una debe ser presencial. Puede buscarse cualquiera. La de la Politécnica, eh, pues, por lo menos, yo sé que hay uno que vive en Moca, pues, pues, alguna biblioteca pública, o quizá la, la biblioteca del, de la, de la UMED, que esté en la 111, que se yo. Este, cualquiera presencial. Y, usted va a buscar una biblioteca virtual. Creo, y quiero que sean poco creativos en eso, la biblioteca virtual. No me busque ahora de Puerto Rico. No me busque ahora del Caribe. Vamos a explorar otras bibliotecas, este, en América, América del Sur, este, Asia, Oceanía, Europa, alguna diferente, ¿no? Cuando les envíe los lineamientos, no todas las bibliotecas, igual la presencial que, que visiten, pues, puedan tener todos los, ¿verdad? Todos los, los pasos. Hay muchas bibliotecas que no tienen ciertos procesos. Pues, eso no hay problema. Eso usted lo va, lo va, lo va a especificar. Tan pronto lleguen los lineamientos, etcétera, hayan preguntas, pues, vamos con eso. Por lo, por lo menos, vayan seleccionando esas dos bibliotecas. Repito, una presencial y una biblioteca virtual. Y los dos, los diez libros. Ya tenemos dos puntos, ¿ok? O tres, bueno, la parte de los foros. Ok. También les dije que buscaran las partes del libro. No me entreguen las partes del libro, porque yo las sé. Es para ustedes. Ustedes tienen que buscar cuáles son las partes del libro. Cuando usted va a organizar la información de algún recurso de información, en el caso del libro, debe buscar cuáles son las partes para usted identificarse. Entonces, identificar esos, esos puntos que vamos a, a trabajar y a buscar. Ok. Entonces, debe preparar también un blog. Ok. En ese blog usted va a incluir todo. Todo, pero todo. Eh, usted va a hacer un diario reflexivo. Desde que comenzamos el pasado jueves, independientemente de que usted no haya participado. Tal vez tome esta grabación como punto de partida. La idea del diario reflexivo es para el portafolio. Y también para lo que me va a entrar en el blog. Todos los, los que trabajen en, en, en el curso lo van a poner en el blog. Ok. Primera sesión, pues esto, 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 su, su, su escrito. De la asignación que le haga. Y los recursos, este, que usted trabajó. O la etapa del recurso que trabajó en ese momento. Ok. Así que es bien importante eso. El diario reflexivo. Usted va a escribir todas las experiencias que usted tenga o haya, haya tenido en ese proceso. Cuando leyó las lecturas, cuando analizó el texto, cuando escribió el ensayo, dentro del foro. Todo eso lo va, lo va a escribir y lo va a vaciar. Ok. Eso va a estar en el blog. El blog, me preguntaron si puede ser WordPress o si puede ser cualquiera. Realmente yo no le voy a especificar cuál. Usted me va a entregar. Quizás no le voy a ver el blog todas las semanas. Es posible que entonces a mitad de semestre diga, bueno, envíenme lo que tienen hasta ahora para yo ver, evaluar. Y mira, aquí está esto, con esto. Y en ese sentido, pues, este, podemos trabajar. Ok. Por ejemplo, vamos a utilizar esta biblioteca. Vamos a utilizar la clasificación Dewey. Y va a utilizar los encabezamientos de materia del Congreso. Va a catalogar en inglés. Va a utilizar este, las autoridades de la biblioteca del Congreso, etcétera, etcétera. Eso poco a poco lo van a aprender. Pero no se preocupen que los lineamientos los van a tener, los procesos. Así que ese va a ser el trabajo final. Les comenté a los compañeros al principio que prefiero dejar hasta el último día de exámenes finales para que entrenen, para que tengan tiempo. Yo sé que se va a adelantar porque es el primer semestre. Todo el mundo queremos la Navidad. Así que pues. Pero siempre les dejo el final. Ok. Les hablé de las bibliotecas que escojan. Bien, este curso, si se fijan en la, en el prontuario, vamos a catalogar libros o monografías, o sea, textos. Vamos a catalogar grabaciones sonoras y recursos gráficos. No obstante, sí vamos a tratar de catalogar otros formatos. Y lo que vamos a hacer es que quizás lo dividen en grupos o le dé un formato a cada uno. Fuera de estos tres que les acabo de mencionar. Por ejemplo, un compañero puede catalogar, hacer los lineamientos de la catalogación de mapas, otros manuscritos, otros realias. Reales son objetos. Los objetos también se catalogan. Estos, después, por los míos, pues se catalogan también. El reloj. Son objetos que pueden, hay objetos culturales que se catalogan. Eso es realia. Manuscritos, recursos electrónicos, películas, o sea, grabaciones audiovisuales, etc. Eso yo poco a poco se los envío. ¿Ok? También, la forma que vamos a utilizar para describir, ¿no? La descripción, la catalogación descriptiva. Vamos a utilizar las angloamericanas y RDA. Me explico. Les explicaba a los compañeros el primer día que ya, desde hace unos años, luego de unas reuniones que tuvieron en IFLA y distintas asociaciones, la American Library Association, pues se llegó a la conclusión y se creó la RDA, que es un lineamiento, una forma de describir la información. Resource, Description, and Access. Los impactos, después que uno cambia, ¿verdad? La forma de descripción, pues son, toman tiempo, ¿no? Toman tiempo para, porque hay que redactar manuales nuevos, ponerlos al día, adiestrar el personal que ya conoce las angloamericanas. Así que, como toma tiempo, nosotros en la escuela estimamos responsables de que vamos a enseñarles las dos vertientes. Las reglas, perdón, las reglas de catalogación angloamericanas en su segunda edición del 2002 y las RDA. Porque si ustedes se van a lanzar a trabajar a una unidad de información donde se cataloga todavía en las angloamericanas, pues tienen que saber. Así que ese va a ser el proceso. ¿Ok? Recuerden lo del WhatsApp, envíenme su, por correo electrónico, envíenme su correo, su, perdón, su número de teléfono. ¿Ok? Yo entiendo que eso fue parte de lo que discutimos el pasado jueves. A los que no fueron, pues este es el beneficio. No se preocupen los que no pudieron ir. Así que ya he recibido algunas, este, pues todo, creo que todos se han excusado. Así que nada, bienvenidos al curso. Mi labor es enseñarles catalogación y realmente catalogar. ¿Ok? Así que verifiquen entonces ya en la sesión 1 lo que les tengo puesto. Y pues, comenzamos la aventura. ¿Ok? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!